Listo. Buenos días, compañeros y compañeras del diplomado. Con este día, con frío, les damos la bienvenida. También en este 14 de febrero, como ya teníamos previsto, pues no se iba a llevar a cabo la sesión, pero de acuerdo a algunas sesiones que nos hacían falta, el equipo de la red decidió tomar este día como para cubrir esas sesiones. El día de hoy nos encontramos con la maestra Rosalba Laguna Belio, le damos la bienvenida en nombre del maestro El Evangelista. Le damos las gracias por asistir este día con el tema Intervención Social, Salud Ambiental y Desarrollo Sustentable. Ella es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México y también es académica del CETIS número 5 en la materia de trabajo social por 35 años. En su tema de investigación, bueno, como ya lo comenté, es el desarrollo sustentable y sin más, bueno, le damos la bienvenida, le dejamos aquí la palabra para que demos inicio a esta sesión. Muchas gracias. Pues, muy buenos días a todos los presentes y los que nos estén siguiendo. Antes que nada, quiero dar las gracias a la Red de Investigadores en Estudios Avanzados y Trabajo Social por permitirme ofrecer esta reflexión de un tema tan importante que es el desarrollo sustentable, el trabajo social, la salud ambiental en este caso. Es un tema que nos apasiona y particularmente a mí como trabajador social entiendo que su disertación es prioritaria porque requiere no solo de la discusión conjunta sino también de entender desde dónde se generan los discursos y no caer en la provocación de creer la bondad de los mismos, ¿verdad? La modernidad provoca profundos cuestionamientos a las ciencias sociales y nosotros nos encontramos ante la disyuntiva y el desafío de descubrir las vías articuladoras entre las disciplinas como la biología, la física, la química, la sociología, antropología y otras como el trabajo social porque no son pocas ni claras la multiplicidad de definiciones y conceptos que se dan entre problemas relativos al conocimiento, al sujeto y al objeto, a lo universal y a lo particular, al individuo y a la sociedad, a la subjetividad y a la objetividad, al lenguaje y al habla, al discurso, a la referencia. Por tanto, nosotros hablamos de lo ecológico y lo ambiental, pero básicamente de lo sostenible y de lo sustentable, sobre todo cuando todas estas dicotomías son atravesadas por aspectos económicos y políticos que hacen que se entrelacen en ellas discursos con lenguajes llenos de significados que representan sólo un poder y, por supuesto, debemos ponerlos al descubierto si se tiene el valor para hacerlo. Desde un cuestionamiento crítico y transformador, pues los conceptos de los que nos ocuparemos tienen que ver con múltiples y variadas definiciones y acepciones que se van dando a los términos sostenible y sustentable y a la salud ambiental. Y en principio diremos que para descubrir su significado filosófico, epistemológico, ambiental, cultural, político, se ha transitado en un sinnúmero de convenciones, de seminarios, de conferencias internacionales en las que se asienta con carácter de verdad todas las definiciones y por tanto es necesario que nosotros, como trabajadores sociales, nos hagamos varias preguntas entre ellas si es lo mismo hablar de un desarrollo sostenible que de un desarrollo sustentable y por qué el discurso de las convenciones y seminarios o conferencias es uno y la realidad que vivimos es otra. ¿Por qué aquello que está estableciendo en las leyes no se cumple? ¿Qué impacto ha sufrido el ambiente en los últimos años y cuáles son las repercusiones de este en la salud del hombre y en el ambiente? ¿Cómo se previenen estos impactos ambientales? ¿Qué es la salud ambiental? Y sobre todo, ¿cuál es el rol de la intervención profesional de los trabajadores sociales en estas problemáticas? Estas son preguntas que nos haremos para dar una respuesta como profesionales de trabajo social a la salud del ambiente y desde una mirada de la sustentabilidad. Me gustaría mencionar que el tema lo inicié trabajando la promoción de la salud ambiental y el desarrollo sustentable en la carrera de trabajo social y me surge a partir de que tuve la oportunidad de hacer un seguimiento periodístico acerca de las explosiones que hubo en Izhuatepec en el Distrito Federal, otras ocurridas en Guadalajara en 1992 y que trajeron a México grandes desastres, le siguieron a México grandes desastres que ya esto de los desastres había sido visto en otros países, en otros momentos, en Chernobyl y otros que si diéramos ahorita una lista no terminaríamos a todo lo que son este tipo de desastres que tiene por resultado la pérdida de miles de vidas humanas, daños al ambiente que son irreversibles y en realidad la sociedad en su conjunto se ve afectada. Muchas otras situaciones que estaríamos día con día siguiendo a través de los medios de comunicación más que por los oficiales, ¿verdad? Los problemas del medio ambiente son cuestiones que ocupan la atención mundial y hoy sabemos que son el resultado indeseable de procesos de desarrollo, de las actividades industriales, de una concentración urbana, de la utilización creciente de vehículos automotores, de la destrucción de áreas agrícolas y de todas las áreas forestales y de otras circunstancias con el deterioro natural, ¿sí? En México estos problemas se registran de una manera crítica y con una alta peligrosidad, contaminación, especialmente en el área metropolitana y del Distrito Federal, así como en otras ciudades en las que también se presentan serios desajustes a la calidad del ambiente y como ejemplo de ello tenemos la contaminación del río Conchos hoy en Sonora tan sonado y tan ignorado, ¿verdad?, por nuestras autoridades. A esto le llamamos una aguda crisis ambiental que se vive y es cada vez más evidente la necesidad de la participación de distintos sectores en la resolución de los problemas. La protección y la conservación de nuestro patrimonio natural requiere conocer aspectos básicos, pero también específicos que no dejen pasar por alto las relaciones de salud ambiental y desarrollo sustentable. Ello implica una responsabilidad en donde el sector salud, el sector educativo, la sociedad misma deben ejercer su derecho a saber y a entender. Pues los problemas en torno a la salud del ambiente y el desarrollo sustentable deben ser estudiados y resueltos en forma integral, considerando que hay procesos biológicos, ecológicos, psicológicos, económicos, políticos, sociales y para entenderlos es que se entretejen en ellos variables y condiciones que los acompañan y esto nos permite determinar su verdadero estado de bienestar para el ser humano. Entonces, para nosotros la necesidad de investigar y conocer acerca de estos temas se ha vuelto prioritario en lo general y básicamente por la importancia que representa en este una completa armonía para el medio que le rodea al ser humano. Primordialmente porque se requiere conocer aspectos ambientales a los que se enfrenta el hombre y que inciden en su salud, ya que al descubrir la correlación de estos hemos observado el incremento de enfermedades respiratorias, por ejemplo, las gastrointestinales y o cancerígenas mismas que se encuentran ligadas a los índices de mortalidad. Tenemos el ejemplo de las enfermedades respiratorias para el 2012, registra el INEGI 18.532 defunciones. Al final del camino, todo mundo muere por un infarto. Sin embargo, la causa real está en las enfermedades ocasionadas por la contaminación y otro tipo de afecciones. Reflexionamos también sobre el cambio de conducta que cada uno de nosotros debe de adquirir y apoyar en la toma de decisiones con una organización consciente, educada, con respuestas adecuadas a las necesidades de mejora de los aspectos ambientales. Quiero decirles, quizás esto les haga ruido, pero a mí no me convence el programa de Reusa, Reduce y Recicla. Bien pienso que es una máscara que se da a no descubrir la verdadera problemática que engendra el consumo de tantos productos que afectan al ambiente y que no se ponen al descubierto, ¿verdad? Por todo lo anteriormente enunciado, es imprescindible que los profesionales de trabajo social, así como aquellos sujetos que se están formando en la profesión, conozcan los aspectos básicos y específicos de aquello que denominamos salud ambiental, basada en un desarrollo sustentable. En razón de que ésta tiene tantas necesidades y demandas cuya solución compete a tantos y tan variados profesionales, pero urge una respuesta eficiente a través de una acertada intervención profesional en la que a la vez, como bien señala Pablo Freire, se aprenda para enseñar y se enseñe para aprender, ¿sí? Para entender esto, es importante que nosotros también entendamos los discursos de la salud ambiental y del desarrollo sustentable, por eso mencionamos ideas como las que Bordieu nos dice, ¿qué significa hablar? Y dice que la lengua se convierte en un instrumento de acción y de poder, en el que a través de las palabras nada inocentes, se puede legitimar con total arbitrariedad a través de los discursos, el poder y las relaciones sociales e institucionales que engendran la complicidad del poder económico o cultural, haciendo la sumisión y la complicencia sean siempre aquello que de modo injusto prestigia a quienes ejercen ese poder, se prestigian y legitiman, haciendo que se pierdan tradiciones, costumbres, valores, que se ocultan tras una violencia simbólica. No nos vamos a despegar de ejemplos como el de Viricuta, Calderón, creyó engañar a mucha población haciéndoles creer a los Viricuta que les estaba respetando sus áreas sagradas, sin embargo entregó las minas que estaban alrededor de esas áreas sagradas a los canadienses. Entonces él con el discurso se legitima como un promotor del desarrollo sustentable y sin embargo cuál es la realidad de los Viricutas, que hoy han quedado subsumidos en otros discursos, ¿verdad? Esto es lo que los trabajadores sociales tenemos que y debemos de ir develando. El caso de los servicios de salud en el Distrito Federal o de Oaxaca, no los desconocemos, ¿verdad? Las mujeres pariendo en los patios de los hospitales, ¿de qué desarrollo sustentable estamos hablando? Y es a partir de este momento que nosotros nos preguntamos a quién le interesa la protección del medio ambiente, si no al único ser capaz de entender y modificar su entorno, ¿sí? Son ellos, somos nosotros. El medio ambiente no puede ser visto desde sí mismo, como el hombre tampoco puede ser visto con una mirada externa. Los problemas de salud ambiental e ecológicos que hoy vive la sociedad son de sustentabilidad y no sólo de sostenibilidad, ¿sí? Por ello hablaremos de los conceptos salud ambiental, desarrollo sustentable, su evolución y modificación, hacen que centremos nuestra crítica en el modelo que pondera el crecimiento económico. Nuestra crítica en el modelo que pondera el crecimiento económico sobre el de la salud ambiental y la sustentabilidad, y cómo es que a partir de la apropiación y cristalización de estos conceptos, nosotros los trabajadores sociales podemos hablar de la promoción de la salud ambiental, del desarrollo sustentable en un campo de acción socioambiental. El término salud es controversial, ya que paradójicamente se asocia a conceptos de enfermedad, incapacidad y muerte, y así tiende a ser mucho más fácil de identificar para los profesionales de la salud que el mismo concepto, entendido según la Organización Mundial de la Salud como un estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de enfermedades. La cita procede del preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud en la Conferencia Sanitaria Internacional y ya les estoy hablando de los años desde 1946. No se ha modificado. Si bien es cierto que la salud también puede ligarse a cuestiones ambientales, habrá que entender el término ambiental. Restrepo en su diccionario ambiental nos dice que es todo aquello relativo al ambiente, es decir, al conjunto de elementos bióticos y abióticos, que integran la delgada capa de la tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos, además de factores naturales, culturales, sociales, interrelacionados entre sí y que condicionan la vida del hombre y que a su vez son constantemente modificados y condicionados por éste. Para nosotros, el término salud ambiental tiene diversas definiciones, pero no podemos perder de vista la idea de Herman Corry, que define a la salud ambiental como parte de la salud pública, señalando que se ocupa de las formas de vida de las sustancias, así como de las fuerzas y las condiciones del entorno del hombre, que puede ejercer una influencia sobre su salud y bienestar. Igualmente, la OMS señala a la salud ambiental que está relacionada con todos los factores físicos, químicos, biológicos externos a la persona, es decir, que engloba factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en la prevención de enfermedades, en la creación de ambientes propicios para la salud misma. Sin embargo, en el campo de la salud ambiental no se reduce más que al conocimiento del impacto ambiental sobre la salud humana. También se refiere a la dimensión práctica y que los conocimientos obtenidos sean utilizados como base técnica para el diseño y ejecución de acciones que permitan medir, impedir o vertir los efectos del deterioro ambiental sobre los seres vivos. Ya decíamos hace rato Chernobyl, ¿verdad? Los efectos van sobre el hombre, sobre la naturaleza misma. Estos aspectos tienen implicaciones en la organización de los servicios de salud e incluyen acciones en otros sectores organizados de la sociedad que también están relacionados con el ambiente. La Ley General de Salud establece la protección de la salud del hombre en relación con el control y los efectos nocivos de los factores ambientales. En la normatividad de esta ley, el derecho ambiental se eleva a rango constitucional para la protección de la salud humana. ¿Sí? En un ambiente deteriorado, la responsabilidad no recae solo sobre el Estado, sino en todos y cada uno de los sujetos o de los sectores sociales a quienes se les demanda la participación para controlar o reducir los riesgos de la salud y el ambiente. No podemos ni debemos ignorar que la salud humana finalmente depende de la capacidad del ambiente y de la sociedad para mejorar la interacción con el medio que le rodea, pues los impactos físicos, químicos, biológicos al ambiente constituyen un determinante para el equilibrio de la salud de ambos. Esto debe hacerse de manera que se salvaguarde la promoción de la salud, pero sin amenazar la integridad de los sistemas naturales de los cuales depende el ambiente. Los ambientes físicos y biológicos incluyen todo desde el ambiente inmediato de trabajo, el hogar, hasta el nivel regional, nacional y desde luego los ambientes globales. Esto incluye mantener un clima estable a la continuidad de recursos ambientales seguros. Cuando el medio donde se vive, los seres humanos, se ve afectado o simplemente modificado, hablamos de un impacto ambiental. Y la Ley General del Equilibrio Ecológico define al impacto ambiental como la modificación del ambiente causada por la naturaleza o por actividades humanas. Estos impactos pueden ser positivos o negativos. Los positivos son aquellos que hacen disminuir la calidad de vida y al contrario puede haber impactos positivos que la incrementan. La evaluación del impacto ambiental del riesgo señala que es el riesgo que comprende la determinación y los alcances y la intensidad de esos efectos en diferentes radios de afectación. Para poder relacionar lo que hemos visto hasta ahora, hablemos acerca del desarrollo sustentable y su importancia con la salud ambiental. Entonces definiremos la primera parte de lo que es el desarrollo y posteriormente definiremos qué es lo sustentable, haciendo una diferencia entre sostenible y sustentable para no caer en el error de pensar que ambos son lo mismo. Y entramos en la parte de desarrollo, que para nosotros el desarrollo tiene varias acepciones y definiciones que van desde la del diccionario de la lengua española hasta la de diversos autores que se han dedicado a desentrañar este concepto. Y el término ha sido discutido histórica y socialmente en virtud de su poliseña. Por ello, aquí entra Bordiu diciendo que es a través de los discursos que hay una definición de desarrollo de acuerdo al momento y el lugar y el escenario desde donde se quiere definir. Mencionemos que hay diferentes acepciones con nuestro objeto de estudio que es el caso del desarrollo sustentable. El diccionario de la lengua española lo define como crecimiento o progreso. Desarrollar es hacer que un miembro planta organismo aumente y progrese. Y de acuerdo a esta definición anterior encontramos dos elementos centrales, el de crecimiento y el de desarrollo. Y cabe aclarar que, desde mi punto de vista y de acuerdo con Sánchez de Linn, crecimiento no necesariamente significa desarrollo. Observemos que el crecimiento indiscriminado de nuestra gran ciudad y por ello no necesariamente implica que estemos en una posición de país desarrollado. También lo menciona Sánchez de Linn. Él sostiene que entre desarrollo y subdesarrollo existe y existirá un nexo de condicionamiento mutuo, de tal manera que el uno no puede existir sin el otro. Pero el desarrollo acciona permanentemente para mantener al subdesarrollo, al que solo le permite realizar ciertos crecimientos económicos con muchas limitaciones. ¿Sí? Ahí están los préstamos, ahí están del Banco Mundial, todos condicionados, ¿verdad? No es suficiente para no mantener la brecha que se para a determinado nivel, sino que ésta se amplía cada vez más. Que para ampliar esta producción interna, el proceso de desarrollo industrial tiene que estar apoyado necesariamente en técnicas propias y alcanzar cierto grado de crecimiento que se requiere de espacio exterior para denominarlo y explotar, tanto en términos de saqueo de recursos naturales como posibilidades de inversión. No omito hablarles de todas las inversiones que se hacen en el sector llamado ecoturístico, donde se atropellan los espacios naturales, siempre y cuando estén en manos de los particulares, preferentemente de capitalistas extranjeros. ¿Sí? Sin duda, el problema del desarrollo en México trae consigo problemas que afectan de manera directa las cuestiones económicas y sociales del país. Estas se ven reflejadas en problemas tan tangibles como el de la pobreza. En esta secuencia de ideas nos resulta importante resaltar que Boasier es uno de los autores que me son más significativos y que ha contribuido a este ensayo al coincidir con sus puntos de vista y de partida y que nos refiere que en un afán de adjetivar al desarrollo surgen formas y modelos demasiado redundantes. Pero dice Boasier que el desarrollo apunta a una utopía social por excelencia. Así se asiste a una verdadera proliferación de desarrollos, como el desarrollo territorial, regional, endógeno, sustentable, humano, etc. Pónganle el apellido que quieran. Seguirá siendo crecimiento o desarrollo. Y ahora entremos en la parte del concepto de sustentabilidad en donde Barkin nos dice que no es simplemente un asunto del ambiente, que también lo es de justicia social y de derecho de desarrollo. También se trata de la gente y de nuestra sobrevivencia como individuos y culturas. La sustentabilidad, dice Barkin, no es posible en áreas rurales de Latinoamérica mientras la expansión del capital aumente los rasgos de pobreza e impide el acceso a los pobres a los recursos necesarios para su sobrevivencia. El capital ha asumido el control del Estado, modificando la estructura social, institucional, productiva, deprimen los salarios al adquirir los productos a muy bajo precio y elevando los costos de los servicios. Véase los de salud provocando que el mercado siga removiendo a la gente de sus comunidades y empobreciéndola junto con sus entornos. Ahí están las políticas públicas en relación a los apoyos al campo. ¿Cuáles y a quién? Habrá que preguntarnos. Esta situación ya ha provocado en México migrantes ambientales, fenómenos que se han observado en Veracruz, Chiapas, actualmente en Guerrero debido a las inundaciones, a los derrumbes, etc. En el norte de Zacatecas hay migraciones de ciudades por la caída de productividad agrícola. Se describe a Daniel Rodríguez como investigador de la UNAM, uno de los coordinadores del libro de las dimensiones sociales del cambio climático, o mejor dicho, el llamado cambio climático. Otro discurso que subsume al desarrollo sustentable, desde mi punto de vista. Al cual le encontraremos connotaciones y relaciones muy estrechas con la salud ambiental. Mientras que de acuerdo con Enrique Leck, el desarrollo sustentable tiene que ver con la economización del mundo, la racionalidad ambiental y la reapropiación de la naturaleza, ya que como él menciona, también es un discurso el del desarrollo sostenible que expresa confusiones desde el término de origen sustentable, sustentable, development. Leck retoma dos traducciones y significados diferentes en torno al mismo. Sustentabilidad e internalización de las condiciones ecológicas del soporte del proceso económico, donde se incorporan las condiciones ecológicas de renovabilidad, de naturaleza, dilución de contaminantes y dispersión de desechos. Mientras que el de la sostenibilidad, el segundo, implica la perdurabilidad en el tiempo del proceso económico mismo. Es bajo esta perspectiva y política del desarrollo sustentable que se presenta una polisemia y en la que se ha dado entre conceptos de sostenible y sustentable. Ustedes habrán escuchado hablar últimamente a Peña Nieto, que hace una diferenciación al igual que lo hizo Salín Cedillo en su momento. Saben perfectamente como economistas que hay una gran diferencia entre hablar de desarrollo sustentable que de desarrollo sostenido. El desarrollo sostenido tiene que ver más con una perdurabilidad en el tiempo de los procesos económicos que de los sociales, de lo cultural. Sin tomar en cuenta, en consideración, quién lo dice, cómo lo dice y para qué lo dice. Lo positivo y lo negativo del discurso ambiental requiere una deconstrucción y esta está entendida como el derecho incondicional a plantear cuestiones críticas, pues la crisis ambiental subsumida por el discurso y la realidad del cambio climático es el resultado del desconocimiento de la entropía que ha desencadenado el imaginario economicista, una manía de crecimiento y una producción sin límites. Lo diría Enrique Ledo. Y continuando con estas ideas de desarrollo, habremos de mencionar la conferencia de San Francisco que utilizó el término desarrollo en aquel momento, tal concepto solo se refería al desarrollo económico, aunque no lograba más que lo que era el crecimiento. Mientras que el desarrollo económico es un proceso continuado cuyo mecanismo esencial consiste en la aplicación reiterada del excedente de nuevas inversiones y tiene como resultado la expansión, desde luego, de una sociedad entera, dice Boasier. Décadas después, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo definió al desarrollo humano como un proceso de ampliar la gama de oportunidades de las personas, brindándoles mayor oportunidad de educación, de atención, de educación, de empleo, abarcando el espectro total de opciones humanas desde un entorno físico y buenas condiciones hasta libertades económicas y políticas. ¿Discurso o realidad? El Club de Roma más adelante nos habla del crecimiento sin límites y es donde se incorpora la variable ambiental y el desarrollo, dando como resultado el diseño de políticas públicas y acciones conjuntas hacia la construcción de procesos de desarrollo llamados sostenibles y o sustentables. Aquí algunos ejemplos de estos discursos tan tramposos. Hagamos énfasis en tramposos, pues el discurso del desarrollo sostenible promueve el crecimiento económico negando las condiciones ecológicas y termodinámicas que establecen los límites para una economía sustentable. Tenemos en la imagen, creo, sí, algunos de los discursos, no los voy a leer todos, pero sí quiero hacer énfasis en que son los diversos informes y reuniones o cumbres desde las que se han realizado a lo largo y ancho del mundo pregonando discursos que nunca se han llevado a cabo, solo quedan en eso. Ya vamos en Río más 20 y más. Y entonces, para nosotros los trabajadores sociales, el desarrollo sustentable y la salud, tanto humana como ambiental, son elementos de un proceso que se construye con la participación de los actores sociales, ecológicos, ambientales y, como refiere Ragosa, con la finalidad de construir, orientar e instrumentar estrategias de acción acorde a los problemas y necesidades e intereses y aspiraciones de una sociedad. Entender lo anterior permitirá a los profesionales de trabajo social, especialistas y promotores en estas áreas, promover verdaderos procesos de desarrollo y no solo de crecimiento económico sostenible, pues no olvidemos que frente a las estrategias de capitalización de la naturaleza, de la cultura, de la salud, el ambiente y el discurso de la sostenibilidad en la globalización, se posicionan frente a las estrategias de control de territorios biodiversos. Entonces, ahí tenemos el norte, el sur de nuestro país, decíamos, a través de instrumentos normativos con convenciones y protocolos internacionales, con supuesto objetivo de elevar y mantener la calidad de vida y la capacidad de las poblaciones. Lo anterior muestra el deber ser de la profesión, cuando se formula y aplican estrategias y procesos en los territorios, en las comunidades, en las instituciones, lo debe hacer, el trabajador social lo debe hacer en la conciencia del carácter terriblemente importante de lo que está en juego en las relaciones sociedad, ambiente, salud, naturaleza. Y no solo en el discurso, pues debe intentar hablar, criticar esa carrera hacia el abismo y despertar conciencia en los ciudadanos. Entonces, pues sabemos que si los actores sociales no son tomados en cuenta, devendrá el fracaso de los órganos o procesos administrativos por una toma de decisiones meramente unilateral. ¿Sí? En este aspecto es donde el actuar del profesional del trabajo social debe realizarse reconociéndose como profesional que encausa procesos de promoción, de capacitación, de participación, de gestión, de organización y debe plantear la posibilidad de establecer mecanismos bilaterales o multilaterales entre la sociedad y el gobierno para el logro de la salud humana y un ambiente sano. El discurso será uno y la realidad social será otra cuando se pretenda cubrir únicamente requerimientos políticos mediante discursos. En las condiciones, coincidimos con Iracheta en que el modelo de desarrollo debe revisarse a la luz de sus productos y consecuencias en el orden territorial y ambiental. Después de casi tres décadas de aplicación, el Estado renuncia a la facultad reguladora y normativa, por tanto, educadora y sancionadora, que existe una pérdida de responsabilidad de las instituciones con la relación a la ocupación territorial y la explotación del ambiente y del sentido de planeación en la práctica del todo el país. Este abandono se refleja en una legislación y estructura gubernamental rebasada, poco aplicable o sujeta a negociaciones o directamente a actos de corrupción, a la tendencia, a la generalización, a los actos ilícitos en la ocupación de espacios y en relación con el ambiente. Por ejemplo, veamos el caso de Walmart, Coca-Cola, Randall y los sistemas de salud en sus tres niveles territoriales, hablando. Es así que para nosotros, los trabajadores sociales insertos en los procesos de desarrollo y en el momento de estar en una institución en la que se presta servicio y ya inmersos en el mercado laboral, aún con todos los cuestionamientos que estos puedan tener por el plan, programa o proyecto desde el que se parte, debemos de saber que el desarrollo sustentable consiste en integrar a las comunidades, acondicionar sus territorios, aprovechar de manera equitativa y racional los recursos naturales de tal manera que se mejoren progresivamente las condiciones de bienestar humano, social y ambiental. Se licorice una autogestión en los municipios y al mismo tiempo se garantice a las próximas generaciones que puedan encontrar por lo menos las mismas bases para su progreso. Esto solo podrá ser válido si se adoptan criterios como el de racionalidad ambiental y no económica, como refiere el eje, en el que el trabajador social se va construyendo como un mediador entre lo material y lo simbólico, con un pensamiento que recupera lo real y el carácter emancipatorio del pensamiento creativo, arraigado en identidades culturales, en los sentidos existenciales, en una política del ser y de la diferencia, como un nuevo paradigma de producción sustentable que aspira y abre caminos para labrar territorios de vida para encantar la existencia fuera de los cercos de la objetividad de la razón de fuerza mayor que anule los sentidos de la historia. En última instancia, se trata de que la sociedad sumada a la labor del trabajador social y viceversa, al interactuar con el medio ambiente, logre potencializar su productividad y sea capaz de mejorar la calidad de vida de todos y de mantener o acrecentar el capital ecológico regional donde los procesos de desarrollo comunitario que promueven los trabajadores sociales tiendan a fortalecer la participación, la organización y la apropiación de la población en la búsqueda dentro y fuera de las instituciones encontrando respuestas propias para mejorar su calidad de vida y por tanto su salud y del ambiente bajo los principios de cooperatividad ayuda mutua colectividad. Como dijera Carmen Mendoza y Arteaga Basurto, dejemos claro que la cuestión ambiental en relación a lo sostenible y sustentable tiene que ver con la naturaleza, pero también con las personas, las instituciones, con los lenguajes que se dicen, se hablan y se expresan en el campo académico, institucional, gubernamental o no gubernamental, en organismos nacionales e internacionales. En todos ellos se expresa a través de diferentes discursos que nos develan la complejidad del problema y que retrasa la intervención de los actores sociales, provocando más allá de una simple percepción o representación una realidad que se objetiva en una crisis ecológica, que sólo siendo comprendida y aprendida podrá permitir que las acciones de los sujetos sociales que la viven se reviertan. La sustentabilidad que defendemos se refiere al propio sentido de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, como seres consentidos y dadores de sentido a todo lo que nos rodea. Ya a manera de conclusión y sin duda alguna, la diversa gama de problemas sociales que aquejan a nuestro país y al mundo en general deben ser atendidos por los trabajadores sociales, que lleven a cabo una metodología, que partan de una investigación, realicen un diagnóstico, las principales problemáticas de las principales problemáticas y den prioridad a las necesidades más elementales o más sentidas por la población, planeando con ello actividades o las posibles soluciones a nuestro problema, sin quedar solamente en el discurso ni llegar sólo a la teoría que se necesita, pues la praxis, es decir, ejecutar nuestros programas o proyectos, evaluándolos de manera constante para atender resultados concretos y sistematizar toda nuestra información. Podríamos decir que la conceptualización aquí presentada forma parte de distintas o múltiples interpretaciones que guardan relación con diversos tipos de racionalidades que se entretejen desde el discurso, planteamiento que pareciera muy bondadoso, pero que en la fragmentación que se hace de los campos va implícita la apropiación y uso de recursos naturales de las naciones, las regiones o los espacios por parte de los países llamados desarrollados, llamados subdesarrollados. En el desarrollo, todo ello implica pensamientos, modelos ideológicos, científicos, tecnológicos, que pueden estar muy bien explicados y justificados, pero que al final se sirven para impulsar de modelos de desarrollo que atienden a la lógica del llamado capitalismo económico. Considero importante que el trabajador social como profesional reconozca la responsabilidad social de su intervención desde la mirada de lo ambiental como con un compromiso ético que consiste en saber y entender primero para intervenir después. Consciente de la importancia de su participación en y con la comunidad, porque sabe que si ésta se desarrolla en condiciones favorables, aportará ganancia para la misma, generando una gestión ambiental que integre lo económico y lo social, de donde la salud ambiental se refleje en un verdadero desarrollo sustentable, por tanto el bienestar y mejoría de la calidad de vida de los seres humanos. Muchas gracias. Bueno, sin duda es un tema muy importante dentro de los campos de acción que tenemos como trabajadores y trabajadoras sociales. No sé si alguien aquí quiere hacer una intervención, un comentario, mientras esperamos que también nuestros compañeros a distancia pues también generen sus preguntas, algunos de los comentarios. Pues sí, a mí me pareció muy interesante, porque es muy importante saber de esto, porque en realidad no le tomamos la importancia que tenemos. Nosotros que trabajamos, los trabajadores que intervenimos en las instituciones de salud, no aterrizamos en esto, y es determinante, porque por ejemplo, en los pacientes que tienen insuficiencia renal, se les desarrolla muchas veces a causa de, no está totalmente identificado, pero a causa de alguna situación ambiental, sobre todo en las contaminaciones de los lagos, de los ríos, y donde están las refinerías y todo eso. En el instituto se ha ubicado, que un gran porcentaje de los pacientes que llegan sobre todo de Veracruz, del Estado de México, donde están a la luna de Zonfango, son pacientes que están cerca, relacionados con esa contaminación. ¿Dónde están los diagnósticos? Deberíamos preguntarnos. ¿Y es que no existe el discurso o existen la vida? Sí. ¿Dónde están los diagnósticos que los trabajadores sociales como profesionales, más allá de nuestra labor administrativa, decía Aníbal Quijano, estar adentro, pero estar en contra? Y estar en contra significa estar llevando un registro de manera personal en nuestro diario de campo, de saber los datos reales de cuál es la condición de donde proviene el sujeto que ha llegado al estado de enfermedad. Y no lo analizamos. La vorágimen de actividades administrativas en las instituciones de salud nos come y no nos deja ver más allá de los discursos, más allá de las acciones. ¿Qué hay? ¿De dónde viene? El labio leporino, problemas auditivos, cardiopatías, problemas intestinales, cardíacos, que están ligados necesariamente a estos problemas. Y como decía yo al principio, al final, las estadísticas, para las estadísticas, todos morimos de un paro cardíaco. Pero, ¿qué hubo detrás de esos paros cardíacos? No se habla del RANDAL, más que en algunos momentos, y no sabemos las consecuencias que tienen los transgénicos. Todavía no se ponen al descubierto y si se ponen al descubierto se tachan de fatalistas o de chismes, de Greenpeace y demás, que instituciones como la universidad que están haciendo investigaciones muy serias acerca del maíz, que es uno de tantos transgénicos que consumimos y que no sabemos una realidad de las consecuencias. Y el discurso oficial acá ya, diciendo que tenemos más de 40 años comiendo transgénicos. Pero no dice cuáles son las consecuencias. No hay dinero para investigar las consecuencias. Hay dinero para cambiar mosaicos en los hospitales, para cambiar lámparas, pero no para investigar esas consecuencias. Para investigar las verdaderas razones, ¿sí? De las... Y aunque se saben, se saben, pero no se dan a la luz. Sí, no salen a la luz. Por eso nosotros desde fuera o desde dentro somos los únicos responsables de poner al descubierto y de velar estos discursos. Sí, bueno, acá Nayeli comenta que es un tema de suma importancia y que, como bien lo enfatiza nuestra ponente, la salud ambiental es parte también fundamental de la salud pública como punto inicial. Lo que comentas tú también, que es de dónde nosotros vamos a empezar a generar acciones desde la salud pública para que tenga impacto también en la salud ambiental. Es como una retroalimentación. Una dicotomía que no se puede perder de vista, ¿no? La pregunta que yo siempre le hago a mis alumnos, compañeros, es si estamos a 30, 35 años del discurso del desarrollo sustentable, que se inaugura el discurso del desarrollo sustentable, de manera simplista dice que es preservar los recursos para las generaciones futuras. Yo tengo alumnos entre 15 y 22 años de edad y ante este número de años que tiene el discurso yo me pregunto de qué desarrollo sustentable estábamos hablando, de qué generaciones futuras, quiénes son las generaciones futuras del desarrollo sustentable, entender cómo el discurso del cambio climático ha ido acallando el discurso del desarrollo sustentable, para no hablar, ¿sí? Solamente estamos viendo la afectación, las consecuencias de un no desarrollo sustentable, pero no estamos diciendo que ese cambio climático tiene detrás de sí una ausencia de desarrollo sustentable, tenemos mucho desarrollo sostenido económicamente para quienes, para unos cuantos, veanse los programas agrícolas y todas las limitaciones que tiene para la gente que vive en comunidades lejanas, que no se puede reunir, que no se puede agrupar, ¿sí? Veamos a quién van los presupuestos, porque dinero sí hay invertido en el área rural y ustedes lo pueden ver en el Plan Nacional de Desarrollo y lo pueden ver en las estadísticas de inversión, sin embargo, si nos vamos a un análisis profundo, vamos a ver dónde está el dinero en las manos de los gobernadores, de sus familias, de sus amigos y no de las verdaderas poblaciones indígenas que son las que realmente lo necesitan y ahí la intervención de nosotros como trabajadores sociales para abrir conocimiento, para sensibilizar a los grupos y yo soy muy cuidadosa para usar la palabra concientizar, soy muy cuidadosa, me conformo con que las personas, los sujetos sociales sepan y entiendan igual que nosotros, si después se genera la conciencia que bueno, porque habrá mayor participación, pero momentáneamente yo sé que es saber y entender primero para intervenir después. Justo como lo comenta acá una colega Maru, dice, es por ello que la visita domiciliaria es muy importante, comenta que en el hospital en donde ella trabaja, bueno, le dan apoyo para hacer la visita domiciliaria, pero justo para eso, para conocer en dónde están ubicadas los sujetos y las personas que están sufriendo algún tipo de enfermedad y conocer cuál es el contexto en el que se desarrolla, por ejemplo, dices que se hace cerca de un lago, todo lo que se genera la contaminación y creo que ahí es un parte de aguas también para nosotros los trabajadores y las trabajadoras sociales, ¿no? Para empezar a generar la investigación parte de, bueno, la visita, de conocer realmente qué es lo que está pasando. Vean ustedes a los trabajadores en las gasolineras sin la protección, vean ustedes a los trabajadores en la construcción sin una protección en la nariz, ¿no? Mi padre tiene 97 años de edad y todos por un problema neumológico de un encapsulado, un encapsulamiento que tienen en los pulmones y todos los médicos le preguntan si fumó o qué absorbió. en sus años trabajó para Conazupo y al mover el maíz antes, bueno, antes se llamaban los hilos, ¿no? Conazupo en todas sus extensiones. Se mueven los costales de maíz y los costales de maíz generan un polvito, ¿sí? Que ellos lo absorbían y es un nódulo encapsulado afortunadamente que tiene mi padre pero les llama mucho la atención porque es lo que le está impidiendo ahorita tener una salud plena, ¿sí? Porque es un señor que camina, come y piensa y hasta retiene mentalmente más que yo, ¿sí? Entonces, sí tenemos que ir los trabajadores sociales al fondo de los problemas documentarlo para nosotros o para hacer investigaciones que pongamos al descubierto por lo menos en la academia si en el hospital no nos dan autorización de hacerlo nosotros estar adentro pero estar en contra Así es ¿sí? Y que justo por ejemplo se crean políticas públicas se me viene a la mente lo de el no fumar, ¿no? O sea que se le da un sentido se le da más peso a ese tipo de contaminaciones que sin duda bueno causan problemas graves pero no se le da pie también a las empresas que están generando todas estas enfermedades ¿no? O sea la calidad con la que están trabajando Yo le llamaría las máscaras del discurso son las máscaras del discurso no tires agua no no consumas demasiada agua y sin embargo nadie pone ni de vela el consumo de agua que tienen las refresqueras los laboratorios las empresas que producen que venden café hoy en día con cuántas tazas de agua te generan una taza de café la Coca-Cola se dice que son más de 10 litros de agua lo que utiliza para hacer una Coca-Cola de 2 litros ¿sí? quedándome chiquita ¿cuánto cuesta un metro cúbico de agua envasada y las comunidades no tienen agua? ¿de dónde sale esa agua? son preguntas que debemos estarnos haciendo básicamente los trabajadores sociales para hacer una deconstrucción de los conceptos y criticar la estabilización de esos conceptos entender como dice Enrique Lech que hay que dinamizar esos conceptos día con día porque la ciencia y la tecnología nos permiten develarlos ¿sí? si nos quedamos con lo ya dado ¿sí? como dice Valderstein no estaríamos entrando en la deconstrucción y en los aspectos críticos que nos atañen a los trabajadores sociales ¿sí? así es bueno pues no sé si alguien más quiere comentar algo sino pues damos pie a la entrada de su Constancia y la maestra Rosalba le agradecemos de parte de la red de la maestra oliva violista les damos entrega de su Constancia a la licenciada Rosalba Laguna por su financiación en este 14 de febrero muchas gracias gracias a ustedes gracias bueno ya está aquí nuestro siguiente ponente vamos a hacer nada más los ajustes y ya comenzamos en unos minutos gracias 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 Gracias.